Un autobús eléctrico de cero emisiones que se recarga en solo 8 minutos, que tiene una autonomía superior a los 450 kilómetros, que tiene menor peso que los autobuses eléctricos tradicionales, que tiene una potencia superior a los 300 caballos, de eso se trata el milagro del hidrógeno verde, el combustible del futuro que ahora llega a Latinoamérica gracias a los ingentes esfuerzos de Fanalca, Transdeb, Ecopetrol, FENOGUE y por supuesto Marco Polo Super Polo. Con ustedes el Ativi 3R H2FC, el primer autobús 100% a hidrógeno desarrollado en Latinoamérica por latinoamericanos. Hola amigos de LatinoBus, el canal del autobús en Latinoamérica, una cordial bienvenida para todos ustedes a este nuevo video, esta vez desde las instalaciones de Marco Polo Super Polo. Hoy con este autobús que genera orgullo en toda Latinoamérica porque es el primer vehículo 100% desarrollado a hidrógeno que se fabrica en nuestro continente. Y en este caso fue hecho aquí en Colombia por Marco Polo Super Polo con el apoyo de Fanalca, Transdeb y también de Ecopetrol, además de la vinculación de Transmilenio y la Alcaldía Mayor de Bogotá y diferentes entidades que se encargaron de colaborar para que este proyecto que lleva más de 3 años en estación fuera una realidad. El hidrógeno es un elemento químico que está libre en la naturaleza pero que después de unos procesos químicos especiales se puede llegar a utilizar como combustible. En este caso este autobús se mueve 100% a hidrógeno verde, uno de los diferentes tipos de hidrógeno. ¿Quieren conocer todo sobre este nuevo autobús de Marco Polo de la Ativi 3R H2FC? Pues quédense aquí en nuestro canal y no se pierdan este video. Entonces vamos a contarles un poco antes de empezar a mirar del bus, les vamos a contar un poco sobre qué es el hidrógeno verde, cómo se produce y qué se necesita para llegar a tener un autobús como estos. Lo primero es tener en cuenta que el hidrógeno es un material, es un elemento químico que se encuentra prácticamente que libre en la naturaleza y que obviamente lo principal que está cargado de hidrógeno es el agua y de hecho también el aire y nuestra atmósfera está cargada también de ese hidrógeno. El hidrógeno para poderlo utilizar en un autobús tiene que estar convertido en su estado gaseoso, tiene que estar funcionando como gas, entonces ese hidrógeno tiene que producirse de una manera específica para que pueda llegar a cargarse en los tanques de este autobús. Por eso, si ustedes recuerdan la época del colegio, pues recuerdan que había un proceso que se llama la electrólisis y la electrólisis es el proceso mediante el cual tomando agua dividimos las moléculas de hidrógeno de las moléculas de agua. Entonces en ese proceso de electrólisis obviamente vamos a obtener el hidrógeno en estado gaseoso para que pueda utilizarse como combustible en estos autobuses. Ahora, hay varios tipos de hidrógeno. Está el hidrógeno marrón, que es el que se produce, digamos que viene de la extracción del gas natural, entonces digamos que por ser ligado a un combustible fósil, por eso se le determina que no es tan limpio en su proceso de fabricación. Pero está el hidrógeno verde como este, que llega a producirse simplemente utilizando como fuentes energéticas la energía solar o la energía eólica en otros lugares. Entonces, tener claro que para que tengamos hidrógeno en este autobús, primero hay que producirlo para que llegue a los tanques. El hidrógeno va a estar cargado aquí en unos tanques en la parte superior del autobús. Ese hidrógeno está a muy alta presión, está prácticamente al doble de presión al que se almacena el gas natural. Estamos hablando de 350 bares. Esa es la presión a la cual ese hidrógeno llega y se carga en estos tanques. Son unos tanques tipo 4, es decir, unos tanques de muy alta capacidad de especificación fabricados en material compuesto, es decir, en fibra de carbono, en diferentes fibras plásticas para que puedan estar allí. Allí vamos a tener 30 kilogramos de hidrógeno, que es lo que va a utilizar este autobús para moverse. Ahora, mucha gente pregunta, bueno, ¿y ese hidrógeno a dónde va? ¿Ese hidrógeno entra a un motor de combustión interna? ¿Ese hidrógeno cómo se quema y cómo produce energía y movimiento? Pues muy sencillo. Prácticamente que el autobús de hidrógeno es un autobús eléctrico. Tiene casi que el mismo principio de funcionamiento de un autobús eléctrico. Tiene un motor eléctrico, tiene unas baterías, pero tiene una cosa supremamente importante. Y ahí está la clave de todo. ¿Y saben cuál es la clave de todo? Un elemento que tenemos ubicado aquí en la parte central del autobús. Y este elemento se llama una celda de combustible. Ahí la tenemos, la famosa Fuel Cell. Para que sepamos qué tan importante es esa celda de combustible, vamos a ver el nombre de este modelo de Ativi. Este modelo que tenemos acá se llama 3RH2FC. ¿Qué significa esto? 3R es el nombre del proyecto con el cual se inició en Superpolos el código interno que denomina este proyecto H2 significa hidrógeno y FC significa Fuel Cell. Quiere decir que tiene una celda de combustible. Y esa celda de combustible está aquí en la mitad del vehículo. ¿Qué hace esa celda? Hagan de cuenta que esa celda es una planta eléctrica. Esa planta eléctrica va a tomar el hidrógeno, lo va a mezclar con oxígeno y va a generar vapor de agua. Es decir, va a ser un proceso que se llama electrólisis inversa. Es decir, vamos a coger por separado el hidrógeno, el H2, por separado el oxígeno, los dos, y vamos a hacer una electrólisis inversa para producir vapor de agua. Al producir ese vapor de agua se produce energía. Y esa energía va directamente al motor eléctrico que está en la parte de atrás o también se puede almacenar y acumular en estas baterías que tenemos también en el medio del autobús. Aquí tenemos unos packs de baterías prácticamente son los mismos que tienen los autobuses eléctricos. Unas baterías de hierro fosfato que están ahí en la parte posterior y que se encargan también de la movilización de este autobús. Quienes preguntan también, bueno, ¿y qué marca es el chasis de este autobús? Pues la marca del chasis de este autobús es Super Polo. Es decir, este es un vehículo integral. Este no es un vehículo que se ha hecho tomando una carrocería aparte y un chasis aparte. No, este es un vehículo integral. Es decir, chasis y carrocería vienen siendo fabricadas en el mismo sitio. En este caso, la carrocería Marco Polo, el chasis Super Polo. También hay un elemento muy valioso que es la regeneración. El frenado, estos frenos de disco, cuando el vehículo frena, produce energía eléctrica. Esa energía cinética del movimiento se convierte en energía eléctrica. Y esa energía eléctrica, ¿a dónde va? Pues a las baterías. Por eso, hoy en día, viendo este modelo Ativi de Marco Polo, vamos a mirar en la parte posterior. Obviamente ya no hay un motor de combustión interna, sino lo que tenemos es una serie de controladores electrónicos. Por ejemplo, un controlador para el motor. Vamos a tener una sección de filtros. Y estos filtros no son de papel, ni van a filtrar aceite, ni van a filtrar aire. Van a filtrar señales eléctricas. Y también otros elementos que requieren ser controlados, porque la dirección de este vehículo es hidráulica. Y también los frenos son de aire. Por tanto, necesitamos una bomba hidráulica eléctrica. Una bomba, perdón, un compresor también de aire eléctrico. Y estos son los controladores. Son los elementos de control. Todo, en este caso, de primera calidad, de las marcas más importantes del mundo, como Siemens. Una marca muy reconocida como Beck. Una marca completamente reconocida. Y aquí está todo este elemento que va a mover el motor. Miren, el motor está acá. Aquí está el motor. Por aquí está el compresor del aire. También está por acá. Y así es que se da la magia de convertir el hidrógeno en movimiento. Ahora vamos a hablar un poquito de la carrocería. Porque obviamente aquí también hay una cosa muy importante y muy chévere. Y es la carrocería. En esta carrocería, que es la nueva Ativi de Marco Polo, es la nueva carrocería desarrollada inicialmente en Brasil. Fue presentada hace un par de años. Y la conocimos, de hecho, hace más o menos un año largo. La conocimos en México durante el Expoforo. Es la carrocería que ha terminado Marco Polo para única y exclusivamente desarrollar todo lo que sean energías limpias. Tanto eléctricos como buses a aerógeno van a salir con esta carrocería. La carrocería que va a estar en dos versiones. Una de 2.4 metros de ancho y otra de 2.6 metros de ancho. Es decir, buseta y bus. Vamos a mirar un poco los detalles de esta carrocería. Como por ejemplo la iluminación LED. Tenemos iluminación LED bajas y altas, luces antiniebla y los DRLI direccionales. Aquí en la parte frontal vamos a tener una persiana que nos permite el acceso a diferentes elementos. Como son el tanque del fluido hidráulico de la dirección. Aquí está el filtro de aire del sistema de accesorios y el tanque del lava vidrio. Del lava para brisas que se lo tenemos acá en la parte superior. Obviamente un panorámico dividido en dos partes, en dos piezas. Con sistema de limpia para brisas pantográfico. Y aquí podemos ver que hay un circuito de desempañador que va a permitir total visualización del rutero cuando haya lluvia. Cuando haya condiciones de condensación en el interior del autobús. Los espejos muy sencillos, muy normalitos. Específicos para la operación en condiciones del tráfico bogotano. Otro detalle interesante, rines de aluminio. Y ahora vamos a ver un poquito del interior para que ustedes conozcan más de este autobús a hidrógeno desarrollado por Marco Polo Super Polo. ¿Qué vamos a ver en el interior de este vehículo? Si empezamos de atrás hacia adelante, hay un elevador para las personas en condición de movilidad reducida. Un elevador hidráulico, pero que tiene una bomba hidráulica eléctrica. Aquí va a estar la zona donde se ubica el pasajero en silla de ruedas. Como es tradicional, con su espaldar acolchado, su cinturón de seguridad de tres puntos y su timbre de llamada. Los asientos van a ser los tradicionales avalados por Transmilenio. Que son los asientos plásticos fabricados por Soplao. Son estos asientos huecos antivandálicos que están ubicados a lo largo de toda la carrocería. Por ejemplo, en este lateral. Pero ahora también están equipados con su sistema de carga, como pueden ver, para dispositivos electrónicos. Aquí tiene dos conectores para que todos los viajeros puedan cargar sus aparatos electrónicos. Si vemos el lateral derecho, aquí también hay algo bien interesante. Y esta silla que está diseñada para que la persona que va con ayuda viva. Es decir, cuando es un animal de compañía o su perro de asistencia, su perro vaya aquí en esta zona. Si miramos ya la zona del techo, entenderemos que tenemos muchos elementos en el techo, tanques y demás. Por tanto, muchos de los elementos de ventilación y de inducción están ubicados hacia los extremos. Por eso están aquí las rejillas en la parte posterior. Tenemos los pasamanos que corren sobre este riel de aluminio. Que les permite ser ubicados en las posiciones ideales sin perforar, digamos, que el techo del autobús. Iluminación LED. Y básicamente eso es lo que tenemos en el salón de pasajeros. Ahora vamos a ver algo bien importante e interesante y es el puesto de conducción. Porque el puesto de conducción de un autobús de hidrógeno es algo muy llamativo. Aquí podemos ver la marca del chasis, como lo podemos ver. Marca Super Polo que tenemos acá. Entonces tenemos un cuadro de instrumentos digital. Aquí podemos ver tanto la velocidad como el porcentaje de empleo de la batería o de recarga de la batería. Aquí hay un display que va a demostrar diferentes características del vehículo. Los diferentes elementos del chasis como tal. Los tenemos aquí a esta mano. Por aquí los controles de puertas. El sistema multiplex de carrocería. El freno de estacionamiento. Y por aquí un tacógrafo que nos va a permitir registrar las condiciones de operación del autobús. Un asiento también. Un asiento ergonómico con regulación. Un detalle bien bonito. Miren el cinturón de seguridad color naranja. Que también le da una connotación especial a este autobús en la parte de la cabina de conducción. Como detalles interesantes. Un proyecto que se demoró más de tres años para poder consolidar y lograr esto. Como una iniciativa de Fanalca. La compañía que es uno de los principales accionistas de Marco Polo Super Polo. Y que llegó a esta materialización de este proyecto. Como les contamos va a estar en fase de pruebas durante aproximadamente. Se dice. Va a estar más o menos unos dos años. En proceso de pruebas. De puesta a punto. Para que en adelante Super Polo pueda desarrollar con esta misma base. Vehículos padrones. Vehículos articulados y hasta biarticulados. Con la tecnología del hidrógeno verde. Por lo pronto. ¿Qué opinan de este autobús? ¿Qué opinan de este desarrollo? ¿Qué opinan de lo que está haciendo en este momento Marco Polo Super Polo? Y de ser digamos que el primer país de Latinoamérica. Que produce y fabrica un autobús a hidrógeno 100%. Dejenos sus comentarios. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Como arroba latinobus. Visitarnos en nuestro canal de YouTube. Y seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter. Como arroba latinobus. También seguirnos en nuestra revista impresa en www.dishu.com slash latinobus. Un abrazo para todos ustedes. Y sigan siempre en contacto con nosotros. Hasta una próxima oportunidad.